El presidente de la República solicitó investigar a fondo las graves denuncias sobre la existencia de mafias al interior de la Unidad Nacional de Protección tras el atentado del que fue víctima el director de esta entidad. El presidente Gustavo Petro dio la orden de investigar a fondo los denominados carteles dentro del INPEC, la Fiscalía y la UNP. Esta última entidad, denunciada por estar en manos de la corrupción y cuyo director, Augusto Rodríguez, fue objeto de un ataque a bala la noche anterior cuando regresaba a su casa en el barrio Ciudad Montes, en el sur de la capital del país. Hombres armados abordaron su esquema de seguridad, tal como lo muestran estas cámaras de seguridad. En el ataque, uno de los sicarios fue abatido. Y es que según sectores en el país, esta acción sicarial de la que fue objeto el hombre encargado de brindar seguridad a las personas amenazadas en el país, pone la lupa sobre los hechos de corrupción que vienen siendo investigados por el director de la entidad, Augusto Rodríguez. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro confirmó que la Fiscalía tiene en su poder la persona testigo de los cargamentos de cocaína que utilizaban carros de la UNP y el cartel de la contratación que ponían falsos blindajes a los carros con que se cuidaban a las personas amenazadas. La Fiscalía tiene en su poder la persona testigo de los cargamentos de cocaína que utilizaban carros de la UNP y el cartel de contratación que ponía falsos blindajes a los carros con los que se cuidaban a las personas amenazadas. El cartel actúa dentro del INPEC, la UNP, Fiscalía. Y es que no obstante, aquel organismo del orden nacional fue creado con orientación a la protección de los derechos humanos y tiene por objeto diseñar estrategias para análisis y evaluación de los riesgos de personas vulnerables en el país, se ha convertido, según las denuncias, en un acto de corrupción agenciado por funcionarios del mismo gobierno. El atentado de anoche al director Augusto Rodríguez demuestra que las denuncias que han sacado junto al alto comisionado para la paz sobre mafias enquistadas en la UNP, dedicadas al tráfico de drogas, a la corrupción, dedicadas a la criminalidad, al transporte de capos de la droga, son ciertas. Frente a esas denuncias, en este mismo sentido, las noticias de Telecaribe en su editorial se refirió al tema. Este organismo se convirtió en un antro de corrupción, agenciado por funcionarios encumbrados y otros no, que a sabiendas que sobre sus hombros recaía la vida de muchas personas, solo les interesaban sus negocios sucios. Por ejemplo, arrendar vehículos blindados que no lo eran, o que no reunían las características requeridas por objeto del contrato, exponían la vida del protegido. Por esos hechos, la Procuraduría General de la Nación ha abierto investigaciones por los casos de falso blindaje, venta de esquemas de seguridad y transporte de drogas en carros de la entidad. Lo que hasta ahora no se conoce, dicen los expertos, es si estas denuncias son la punta del iceberg del entramado de corrupción que se vendría tejiendo en esta entidad encargada de la protección de algunos ciudadanos en riesgo en el país.